Bienvenido al canal Dragón Digital Vamos a ver sobre Windows 8, 8.1 y 10 El tema, por qué es peligroso no saber algo que Microsoft debió haber dicho desde un inicio Malogra el disco 1 siempre y cuando uno desconecte el equipo o lo mueva creyendo que ya se apagó ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando uno apaga Windows 8, 8.1 y 10 y se apaga inmediatamente el monitor Uno ya cree que ya se apagó el equipo, pero el equipo sigue girando Como vemos acá en el disco 1, está que gira y el equipo se apagó aparentemente En Windows 7, para atrás, vista XP 98, 95 o cualquier otro sistema operativo de Microsoft Para atrás de Windows 8, podía esperar un rato que se apague y cierre los procesos Se cerraba los procesos y recién se apaga la pantalla y se apaga todo En Windows 8, 8.1 y 10, lo que pasa es que manda a desactivar el video No lo apaga, desactiva el video mientras va cerrando los procesos Entonces la pantalla se queda en negro Uno ya cree que ya el equipo se apagó Pero lo que realmente está pasando y haciendo es solamente desactivar el driver de video O la pantalla Y el disco 1 está en pleno funcionamiento encerrando los procesos del sistema Y todos los procesos en memoria que quedaron La memoria virtual Así que por eso es que recomiendo Que una vez que ya conecten su equipo al cargador Pero que esté apagado, claro ¿No? El equipo está apagado Y vean que LED está encendido cuando está apagado ¿Para qué? Para que pueda identificar A los costados, por el caso de los LED Pueden ser a los costados Delante Por el teclado El mismo botón de power O de encendido Botón encendido Puede también tener su LED ¿Qué más? A los costados Derecho o izquierdo Por donde está el cooler O los USB Ahí debe haber unos LED Esos LED Identifiquenlos Cuando está apagado Identifiquenlos cuando prendan el equipo ¿Para qué? Para que cuando la pantalla se apague Vean que va a apagar para ir al disco duro Y si no tiene el sensor O el LED del disco duro Al menos vas a ver que está el LED de power Encendido Entonces vas a esperar A que se termine de apagar LED de encendido El disco duro Debe de apagarse Por eso digo No se confíe en la pantalla En la pantalla Se confía solamente De partir de Windows 7 Para atrás Una vez que se apaga el equipo La pantalla se apaga En Windows 8 8.1 y 10 No pasa eso No se confía en eso Y solamente Esperan a que El Windows se apague totalmente ¿No? Para recién poder Desconectar el esterilizador Desde una computadora O Mover La laptop De repente ¿No? Por siempre Si vas a mover una laptop Y apagada Esperas 15 a 20 segundos Para recién Moverlo ¿Por qué? Porque el disco duro Es como una ruleta Literalmente hablando Cuando tú la jalas Va a girar La sueltas ¿No? La jalas Como una ruleta De la suelta La jalas Y va girando Y va deteniéndose No están así Pero más o menos De esa manera Veanlo Y tiene que detenerse Hasta 5 o 7 veces Más grueso Que la distancia Que está entre El disco duro Y el plato ¿A qué me refiero? Creo que Si no equivoco El cabello Tiene unas 7 micras Mientras que La distancia Creo que son de 3 a 2 micras En el disco duro Así que A eso me refiero Hay que tener Mucho cuidado En mover el disco duro O mover el equipo Cuando está encendido Muévanlo Como si fuera Una bandeja Con copas de vino Llenas A desplazarla A desplazar el equipo Yo he visto Muchas personas Incluso en el trabajo Que mueven El equipo Haciendo más Y al final El disco duro Es el que termina Apagando pato Y también Las bisagras De la pantalla La base giratoria Justamente Esa es la bisagra Entre la pantalla Y la base Del teclado Hasta el teclado De la laptop Así que También esto Paga pato Por más El disco duro En ese movimiento Así que Es por ello Que recomiendo eso Voy a enseñar A continuación Cómo terminan Algunos discos Duro Justamente Por estos temas Por un mal apagado O por un Este Por un Movimiento De laptop Que no debieron De haber movido Tan rápido Con el equipo Encendido Vean aquí Justamente Está rayado En espiral Ya Acá Está rayado En círculo Y bueno Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse al canal Den un like Marquen la campanita De notificaciones Para seguir los videos Del canal No es que sea Larmista Ni nada Pero solamente Es lo mejor Para nuestros equipos Y cuidar El disco duro Donde se almacenan Los datos Datos que pueden ser Del trabajo Personales Fotos Personales Que han tomado Con tu namorada De repente Con tu amiga Con tu hermana Con tu mamá Con tu papá Con tu mascota Con un Gran amigo Con cualquier Persona Cualquier Este momento Que se hayas podido tomar Esos momentos De repente No los puede recuperar Se mete mal Ahora el disco duro Va a salir Un ojo En la cara De la recuperación De datos Y entre otras cosas Es por ello Que aconsejo Estas cosas Para que los discos Duren Pero bastante tiempo Acuérdense Que un disco duro De laptop Es mucho más delicado Que un disco duro De PC Pero ambos Se me logran Bueno Nos vemos Hasta un nuevo video